La Ruta Secreta es presentado por La Trampa, solo en cines. Una violenta tormenta eléctrica sacude todo el condado de Lincoln. Aunque hasta ese momento el día ha sido climatológicamente tranquilo, a ninguno de los rancheros de la zona parece sorprenderle que la atmósfera se enrarezca tras los calores de la jornada. Se trata de un fenómeno común en el desierto al que, desde luego, ya están acostumbrados. Sin embargo, durante el temporal ocurre algo que muchos no han podido olvidar aún. En medio de los truenos una especie de fragor metálico retumba con dureza en el cielo. Es como un presaje. Aquel particular trueno de hierro termina por espolear en las horas siguientes. La curiosidad de William Mac Brassel, capataz de uno de los ranchos del condado, el Foster, quien, apenas levantado el día, sale en busca de alguna pista que explique el ensordecedor ruido de la noche anterior. Para su búsqueda se lleva con él a William D. Proctor, un joven vecino suyo de tan solo 7 años de edad, que le ayudará a ubicar con cierta rapidez lo que, en principio, parece ser los restos del trueno. Y, en efecto, a unos pocos kilómetros al sur del rancho Foster, Mac Brassel y Proctor descubren una vasta zona de tierra literalmente cubierta por restos de aspecto metálico. Parecen, sencillamente, haber caído del cielo. Están formados por un buen número de piezas metálicas ligeras, muy delgadas, de color pardusco y de todos los tamaños y formas. Entre ellos hay barras de un metal similar al plástico y, curiosamente, también una especie de pequeñas vigas de madera de balsa, semejantes a las usadas en embarcaciones. Según las primeras estimaciones de Mac Brassel, los restos cubren un área de aproximadamente un kilómetro de largo y unos 70 o 100 metros de ancho. A pesar de las más de cuatro décadas transcurridas desde aquel incidente, todavía son muchos los rancheros de Lincoln que recuerdan las cruces que se hizo a Mac Brassel, tratando de averiguar qué demonios era aquello y, sobre todo, de dónde había venido. Aquellas piezas, en eso coinciden todos cuando las vieron, se doblaban con facilidad, pero retornaban automáticamente a su posición original. Era imposible abollarlas o quemarlas y, pese a su ligereza, resultaban extraordinariamente resistentes. Al día siguiente de su descubrimiento, el domingo 6 de julio, William Mac Brassel toma su furgoneta y parte de buena mañana hacia Roswell. Tiene la intención de denunciar allí la caída de alguna clase de aparato aéreo sobre sus terrenos y alberga la esperanza de que pronto retirará los restos para que su ganado pueda volver a pastar en la zona. Solo está seguro de una cosa, no se trata de un globo sonda, pues ya en anteriores ocasiones había recuperado esta clase de restos de sus tierras y había reclamado la recompensa que la Fuerza Aérea daba en esos casos. Entre 5 y 10 dólares. Pero entonces, ¿a qué clase de aparato pertenecen estos restos? La falta de un teléfono cercano y el gran esfuerzo que requiere retirar tantos escombros de su ubicación lo obligan a emprender un viaje. Pese a que Roswell pertenece a otro condado, el de Chávez, el sheriff George Wilcox se interesa inmediatamente por la historia y decide hacerse cargo de la investigación. Sobre todo cuando examina en la mesa de su despacho uno de los fragmentos de los extraños restos recuperados por el ranchero. Casualmente, ¿cómo interpretarlo si no? Mientras Mac Brassel y el sheriff Wilcox discuten sobre la conveniencia de avisar a la base aérea de la ciudad, Frank Joyce, periodista de la estación de radio KGFL, realiza una rutinaria llamada al despacho de Wilcox para ver si hay alguna novedad. Casi automáticamente, el sheriff le cede el auricular a Mac Brassel y este le relata con pelos y señales lo que ha sucedido en el rancho Foster. Joyce, sin quererlo se ve envuelto en una historia de la que no saldrá fácilmente. Los militares entran en escena minutos más tardes. Después del aviso que el sheriff deja en la centralita de la base Roswell, un mayor de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea llamado Jesse Marcel se persona en las oficinas de Wilcox y examina con detenimiento los restos traídos por Mac Brassel. De alguna manera, Marcel se percata de la importancia de los hechos, pues no duda ni un minuto en telefonear a otro oficial, esta vez de la contrainteligencia de su cuartel, llamado Sheridan Cavi, al que pone al corriente de todo. Quiere que les acompañe tanto a él como a Mac Brassel a los terrenos del rancho Foster para examinar de primera mano los restos. Un Buick oficial del ejército, un jeep habilitado para carga y la furgoneta de Mac Brassel llegan al rancho Foster con los últimos rayos de sol de aquel domingo. Acomodados en el domicilio de la familia Gineses, los militares pernoctan en espera de que amanezca y puedan evaluar la situación. Las mayores sorpresas aún están por venir. Lo que acaban de escuchar es una lectura dramatizada o algo dramatizada de los primeros capítulos de Roswell Secreto de Estado, investigación realizada por el periodista y escritor español Javier Sierra, libro que acaba de volver a estanterías tras cumplirse 77 años del caso más emblemático de la ufología mundial. Para los fans del suspenso y de otros mundos, ya está en los cines La Trampa, película de M. Night Shyamalan en la que un peligroso asesino serial queda atrapado en un concierto junto a su hija. La Trampa. Ya en todas las salas de nuestro país. El 2 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló cerca de la base militar de Roswell en Nuevo México, marcando un antes y un después en las crónicas del fenómeno OVNI. El objeto habría sido recuperado por las fuerzas armadas de Estados Unidos junto a los cadáveres de sus tripulantes. Una bola de nieve que cruza espionaje, ocultamiento militar e incluso cultura pop, llegando hasta la imaginación de nuestro inconsciente colectivo en la forma de películas como encuentros cercanos del tercer tipo o series como Los Expedientes Secretos X. Es segunda vez que contamos con Javier Sierra en La Ruta Secreta. Las presentaciones yo creo que ya están de más para los ruteros. Escritor español, bestseller, autor de La Cena Secreta, tal vez su libro más famoso, colaborador de Cuarto Milenio, un clásico del periodismo de misterio. Ya hablaremos de Cuarto Milenio, hablábamos fuera de la grabación, que es uno de los programas de televisión más longevos, al menos de la televisión española. Condujo además y produjo y escribió Otros Mundos una estupenda serie sobre enigmas y misterios que acá en Chile la pueden ver a través de la aplicación de Movistar porque todavía están los capítulos. Y también, si tienen suerte y saben buscar, aparece por ahí por YouTube. Javier, muchas gracias por estar nuevamente en La Ruta Secreta para hablar de un misterio, un enigma que a ambos nos fascina, que es Roswell. Sí, cómo no, es encantado de estar otra vez navegando contigo en esta ruta y la verdad es que confirmo tus palabras, Roswell es la madre del fenómeno ovni, aunque tradicionalmente siempre hemos pensado que el caso que lo disparó todo fue el de Kenneth Arnold, ocurrido una semana antes del incidente de Roswell, cuando un piloto civil a lomos de una avioneta particular, privada, vio nueve objetos luminosos cerca de la frontera con Canadá. En realidad, él lo único que hizo fue acuñar el término disco volante o platillo volante para la prensa. Pero una semana más tarde, uno de esos discos volantes se había estrellado en Nuevo México, en los Estados Unidos, había sido recuperado por las autoridades militares y había sido reconocido oficialmente como que efectivamente era uno de esos platillos de los que hablaba la prensa. Pero este espejismo duró menos de 24 horas, se desmintió todo, se dijo que todo había sido una malinterpretación, que lo que habían recogido no era un platillo volante, sino un globo sonda, y a partir de ahí empezó el secreto de los OVNIs, que dura hasta nuestros días, el secreto gubernamental, el uso de las fake news, como diríamos hoy, sobre el tema de los OVNIs para encubrir asuntos de carácter militar y el inicio de un tema que todavía hoy sigue subyugando a millones de personas, porque seguimos sin saber qué cayó en Roswell y seguimos con la mente abierta de si pudo haber sido algo de otro mundo. ¿Quién sabe? Creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo considero que más allá de que uno tenga una visión crédula o escéptica del evento, el evento Roswell es un evento pivotal del siglo XX y creo que en el futuro va a ser estudiado por periodistas, por escritores, por antropólogos como uno de los diez grandes eventos de los últimos cien años, porque disparó nuestra imaginación. Sí, hasta hace unos años era un evento periodístico, porque todavía quedaban testigos vivos de este incidente y todavía podía viajarse a los Estados Unidos y entrevistarse con ellos y que nos dieran sus impresiones. Pero de unos años a esta parte se ha convertido en un caso histórico, porque ya han fallecido todos los que estuvieron directamente implicados en aquel asunto. Eran gente que vivía en 1947 la mayoría de ellos oficiales de la base militar más protegida, la más delicada que tenían los Estados Unidos en la posguerra al acabar la Segunda Guerra Mundial, porque era el único lugar de los Estados Unidos donde se guardaban armas nucleares, las primeras bombas atómicas se almacenaron en Roswell y todos esos oficiales han ido falleciendo y algunos nos han dejado incluso alguna sorpresa, luego si quieres hablaremos de esto, pero los testigos más jóvenes son testigos indirectos, son hijos o nietos de aquellos que vieron el objeto que se estrelló en Nuevo México en el año 47 y que escucharon en sus cenas de Navidad como les contaban que los Estados Unidos habían recogido los restos de una aeronave que no se parecía a ningún avión conocido de la época y habían incluso recuperado cadáveres de sus ocupantes chamuscados. Todo esto ha generado un mito que ha trascendido a la cultura popular que podemos seguir a través de series de ficción como Expediente X de los años 90 o películas como Independence Day pero que ya estaba prefigurado en clásicos del cine como el enigma de otro mundo La Cosa donde se hablaba del estrellamiento en Alaska en este caso de una nave de otro mundo y la recuperación de sus tripulantes Bueno, todo eso ha configurado efectivamente una de las historias más longevas del siglo XX que más se ha renovado en la prensa y en los medios de comunicación y que sí creo que estará en ese top 10 de las grandes historias del siglo XX cuando los historiadores del siglo XX y uno finales o del XXII se decidan a escribir una buena historia de lo que fueron esos años Bueno, un personaje que a ambos nos gusta mucho Indiana Jones canonizó el incidente Roswell y lo puso en la misma línea del Santo Grial y del Arca de la Alianza que a algunos no les gusta mucho la cuarta película de Indiana Jones yo encuentro que de partida es mejor que la última y que tiene esa gracia de poner el incidente Roswell en la misma línea de los grandes misterios de la historia acaba de llegar a Chile la reedición de Roswell Secreto de Estado que es tu primer libro tu primer libro publicado que apareció me llama mucho la atención la bajada que pones en esta revisión del libro nueva respuesta sobre el enigma aeronáutico más oscuro de la historia que ocuparas la palabra aeronáutica en lugar de ufológico que es como sería lo natural porque creo que efectivamente tienes razón es un enigma aéreo involucra tecnología fue una decisión tuya después de darle vuelta sí sí fue una decisión mía ese libro yo lo publiqué como tú muy bien dices como mi primera obra mi ópera prima en 1995 justo después de que se desencadenara un escándalo que salpicó durante muchos años a los interesados en este asunto que fue la aparición de unas películas en las que se veía la supuesta autopsia a uno de los alienígenas bueno presuntamente pilotaban aquel disco volante que se había estrellado en Nuevo México en el año 95 yo había viajado a distintos escenarios del caso había estado en Estados Unidos entrevistando a testigos originales del incidente pero también había estado persiguiendo a los productores que habían divulgado la película de las autopsias tratando de encontrar al cameraman al cámara que había filmado aquella película y con todos los esfuerzos que había hecho en ese tiempo escribí un libro reportaje que en estos 30 años ya casi que nos separan de su edición original cada vez que se reimprimía yo iba actualizando porque iban saliendo nuevas cosas se iban matizando ciertas afirmaciones pero bueno acaba de salir esta nueva edición en parte también porque el caso de la película de las autopsias ya está completamente cerrado y yo quería aportar esa evidencia en el libro cuando yo escribí el libro en el año 95 todo eran rumores y pistas sabíamos que la película había sido adquirida por un productor británico llamado Ray Santilli aún decía él antiguo cámara militar del ejército americano ese cámara en 1947 supuestamente había estado en Roswell y había filmado profesionalmente la autopsia pero había distraído 16 rollos de película para su recuento digamos su uso particular ese cámara después filmó a Elvis Presley en sus primeros conciertos fíjate los vericuetos de esta historia y este productor británico Ray Santilli había conocido al cámara no por la película de las autopsias de la que nunca había hablado sino por las películas de Elvis fue a comprarle ese material de Elvis y cuando ya habían negociado un precio el cámara le dijo que tenía otro material y a lo mejor también le interesaba y le vendió ese material este hombre vuelve a a Inglaterra divulga estas películas en mayo de 1995 yo las veo al poco de su divulgación porque hace un segundo pase en la República de San Marino en un congreso de especialistas en el tema OVNI y ahí ya me como decimos entre los periodistas en España ya me encasquillo con esa historia me engancho ya no me puedo separar y la persigo hasta el último digamos hasta el último trompetazo ¿qué ocurre? que esa película estaba llena de anomalías nunca entregaron de manera muy visible muy clara un fragmento para que fuera analizado y se datara entregaron una pieza de las colas de la película de los fragmentos primeros de la película a la casa Kodak que la autentificó dijo que era una cinta de 1947 sin lugar a dudas pero no dieron fragmentos de los fotogramas donde estaba el extraterrestre que es lo que nos interesaba de verdad autentificar y eso ha resultado ser con los años la piedra de toque para desmontar este tema porque al final hemos descubierto que aquellas colas de película que habían dado a autentificar a la casa Kodak pertenecían a otra película del 47 de unos americanos jugando al béisbol y nada que ver con esta película de las autopsias pero quien nos ha contado eso es el que después ha resultado ser el director de escena del rodaje de la autopsia de los extraterrestres un mago llamado Spiros Mellaris que fue cómplice con Ray Santilli para falsificar esta película el tema es tan chusco en sus detalles que lo que hoy dice Ray Santilli es que en realidad contrató a Spiros Mellaris para recrear la película que él había comprado real en los Estados Unidos que estaba en tan mal estado de conservación que tuvo que reconstruirla con actores pero claro esto ya no hay quien se lo crea y el caso obviamente ha pasado al epítome de las mentiras cuidado es una mentira interesante porque adquirió mucha divulgación porque en 1995 había aparecido en los hogares de todo el mundo internet es probablemente la primera fake news de internet que se divulga a la velocidad del fuego pero sirvió a un propósito y eso es lo que yo sigo defendiendo en mi libro sirvió al propósito de seguir enmascarando lo que ocurrió realmente en Roswell porque en el año 95 estábamos a sólo dos años de que se cumpliera medio siglo del incidente Roswell estábamos a sólo dos años de que por administración por cuestiones administrativas en Norteamérica desclasificaran los papeles vinculados con este caso pero lo que ocurrió al aparecer dos años antes esta película fue que nadie se preocupó de buscar esos papeles incriminatorios oficiales todo el mundo estuvimos discutiendo sobre la película y hoy que la película ya sabemos que es falsa ha llevado a la falsa conclusión a mucha gente de que en Roswell no ocurrió nada y sí que ocurrió algo sabemos que algo cayó en Roswell un objeto claro eso es y para mí lo que ocurrió tiene que ver con ese término que tú has subrayado del subtítulo de mi obra algo aeronáutico algo cayó algo mecánico algo artificial se estrelló en Nuevo México pues recogido por militares y servicios de inteligencia y por alguna razón ocultado bajo siete llaves en el año 47 y escamoteado a la opinión pública 77 años después en estos días en 2024 Javier tú has estado en Roswell te quiero hacer una pregunta para nuestros auditores ¿cómo es Roswell? ¿cómo funciona esta ciudad este pueblo alrededor de la mitología ovni? bueno cuando yo visité Roswell por primera vez fue en 1991 el mito de Roswell no había aprendido todavía estaba dormido esto pasa con todos los mitos los mitos siempre tienen un ciclo vital primero ocurre el hecho y el hecho se olvida después hay un periodo digamos de purgatorio donde nadie habla de ello y luego hay algo que hace que el hecho prenda y ese fenómeno original bueno pues se colorea con nuevos matices cuando yo fui en el año 91 estábamos en la fase de purgatorio nadie se acordaba del caso Roswell a pesar de que habían salido un par de libros antes el incidente de Berlitz y tiene a Bob's Top Secret de Timothy Wood si no me equivoco es como del 87 pero claro lo que hace gatillar el incidente de Roswell a nivel mundial es la película la serie los archivos secretos X Independence Day y de ahí se crea el monstruo digamos exacto o se libera el monstruo claro en el año 91 para que te hagas una idea el único que recordaba el caso Roswell era el director de un videoclub a las afueras de Roswell un videoclub todavía había videoclubs en esa época que se llamaba Outta Limits y que el hombre había impreso unas camisetas con el tema del OVNI estrellado y había hecho unos mocks unas tazas con el recorte del Roswell Daily Record que publicó por primera vez la noticia del accidente del OVNI y poco más este hombre era un llanero solitario en Roswell no había ningún tótem o señal de tráfico o de monumento que indicara que allí hubiera ocurrido algo y la base de Roswell en ese momento ya no era militar estaba siendo vendida transferida a lo civil pero sus instalaciones estaban bloqueadas estaban valladas yo tomé la osadía en fin tenía 19 años de colarme en las instalaciones militares y fotografiar el hangar donde en fin según la mitología había estado almacenado la nave extraterrestre de Roswell y me vine con ese material a España con algunas entrevistas a testigos y en especial con una muy desconcertante con Walter Hout Walter Hout era el teniente oficial de relaciones públicas que en 1947 elaboró con su máquina de escribir el comunicado en el que la fuerza aérea reconocía haber recuperado un platillo volante a las afueras de Roswell y fue también el mismo oficial que 24 horas después elaboró otro comunicado desmintiéndolo todo ese hombre yo le pregunté en fin por los detalles de aquellas horas él me dijo que lo había tenido que desmentir porque se lo habían ordenado desde Washington que la orden venía de muy arriba pero que él no había visto nada es decir no había visto ni platillo ni cuerpos extraterrestres ni nada y me fui con ese material de regreso a España volví otra vez en el año 97 ya la serie de los informes X creo que es así como se llamaba en Chile en España es expediente X la serie ya era muy famosa se había estrenado Independence Day el famoso blockbuster americano que se resuelve porque en el área 51 en Nevada guardan una nave extraterrestre recuperada en Roswell en fin estamos en el momento álgido del mito y en ese momento yo ya me encuentro un Roswell completamente cambiado ya hay un museo dedicado al OVNI de Roswell donde lo único auténtico que tienen son los recortes de periódico de la época todo lo demás son dioramas y representaciones de lo que pudo haber ocurrido y ya hay como una conciencia social de que ese es un asunto interesante luego tardé unos años en volver y volví ya entrado el siglo XXI a principios de este siglo y ya Roswell era absolutamente un folklore dedicado al tema el ayuntamiento de Roswell había cambiado su escudo y ya era un platillo volante que lanzaba un rayo sobre una R mayúscula ese es el logotipo oficial del ayuntamiento de Roswell y había organizado un festival anual sobre el ovni de Roswell el festival que lleva a estrellas del country del rock a tocar en conciertos al aire libre sus canciones dedicadas a los extraterrestres donde la policía se viste de hombres de negro de men in black para patrullar por la ciudad y donde hay vecinos vestidos de extraterrestres y hasta los perros las mascotas les ponen antenas y ojos alienígenas para pasear por la calle es decir aquello ya ha eclosionado y se ha convertido en un carnaval vinculado a este asunto pero en esa última visita me encontré con una sorpresa y lo digo con lo que te estaba contando Walter Hout el teniente que ya había entrevistado en el año 91 había fallecido ya era un señor mayor obviamente pero había dejado antes de morir un documento firmado antenotario en el que decía que él en vida había jurado al gobierno de los Estados Unidos no revelar nada de aquellos días del año 47 pero que una vez muerto quería dejar su testimonio antenotario para que se abriese y se leyese yo estuve en los días de la firma de la apertura de aquel testamento de Walter Hout y en ese testamento Walter Hout dice algo que contradice lo que a mí me dijo en el año 91 dijo que sí que había visto los restos del objeto que se había estrellado que sí que había visto los cadáveres de sus tripulantes que por supuesto aquello no era de este mundo y que le habían obligado a desmentir todo el asunto por órdenes militares y le habían obligado a mantener juramento de este tema claro a mí aquello ya me me desconcertó todavía más porque este hombre en un giro de los acontecimientos muy cinematográfico muy de película americana nos ha dejado la duda para siempre de qué es lo que ocurrió allí naturalmente él pudo haber visto los restos de un objeto aeronáutico siniestrado que años después él interpretara como una nave extraterrestre pero lo que confirma sin lugar a dudas es que algo cayó efectivamente y algo algo de en fin de un avance de una tecnología muy muy por delante de lo que el mundo tenía como normal en aquellos años 40 Javier hablábamos al inicio de que la base militar de Roswell cerca de la cual ocurre este incidente era una base para 1947 era muy muy importante era el lugar donde estaban las armas nucleares donde estaban los grandes bombarderos el B-29 el B-47 era un lugar muy estratégico militarmente y es imposible estábamos empezando la guerra fría acababa de terminar la segunda guerra mundial es imposible apartar este hecho de la tensión política de la época y hay muchas teorías respecto de Roswell que apuntan a que lo que pudo ocurrir ahí es un incidente militar de hecho en el libro de Annie Jacobson que publicaste tú en la colección O Cultura ella habla de que es una misión es un avión prototipo enviado por Stalin con unos enanos deformes es muy rara esa teoría hay otra teoría que yo la encuentro muy interesante que es la hipótesis Northrop que era un avión prototipo de Estados Unidos el B-49 que se parece mucho al B-2 actualmente que era piloteado por cadetes entonces se cae ahí y para el organigrama de la fuerza aérea es mucho más es mucho más sano decir que cayó un objeto extraño que es reconocer que probaban aviones con cadetes entonces estamos ante un fenómeno que tiene muchas interpretaciones y dentro de las cuales interpretaciones la hipótesis alienígena o extraterrestre es solo una de esas ¿cuál crees tú o te arriesgas tú a decir yo pienso que lo que pasó en Roswell está más cerca de esto que de esto otro bueno déjame poner mi respuesta a tu pregunta en contexto en el año 95 el año que sale a la luz la película de las autopsias hay un hay un político norteamericano que se llama Steven Sheer que es representante por Nuevo México en el Congreso de los Estados Unidos y este hombre que evidentemente sus vecinos le han pedido algunos de ellos que pregunte por este asunto él ha decidido iniciar en el Congreso una campaña para tratar de averiguar qué pasó en el año 47 en su territorio como nadie le responde llega a a crear una operación con la Oficina General de Contaduría la Oficina General de Contaduría es el equivalente a nuestros Tribunales de Cuentas es el mecanismo gubernamental que fiscaliza en qué se gasta el dinero de los contribuyentes en un periodo concreto y se le ocurre a este hombre a este congresista Steven Sheer que pregunte la Oficina General de Contaduría en qué se gastó el dinero de los contribuyentes de Nuevo México en el año 47 porque si hubo una operación de recuperación de algo alienígena tuvo que ser enorme tuvo que ser una cosa tremenda que dejara mucha huella burocrática y con esa historia abre una investigación en esa oficina que toca a todas las agencias de los Estados Unidos y la respuesta de todas esas agencias es sorprendente dicen que por desgracia acaban de quemar los archivos del año 47 y que no pueden dar esa información bueno dos años más tarde en el año en el año 1997 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos coincidiendo con el 50 aniversario del caso publica un grueso informe tratando de explicar lo que cayó en Roswell y lo que dice ese informe es que en realidad todo fue causado por un globo sonda pero no normal sino militar que tenía como un tren una cometa o sea una cola de cometa claro hecha de papel de plata para reflejar ondas de radar en la alta atmósfera y poner un micrófono que pudiera captar los sonidos de eventuales detonaciones de bombas atómicas en Siberia en el año 47 la Unión Soviética no tenía la bomba atómica ¿te iba a decir lo mismo? faltaban años para que ocurra exacto faltaban dos años en el año 49 es cuando detonará la primera bomba atómica la Unión Soviética pero los Estados Unidos sabían que habían tenido una filtración de inteligencia y que sus planos de la bomba atómica estaban en poder de Stalin por lo tanto cabía la posibilidad de que estuvieran haciendo pruebas en secreto y ellos querían saberlo y su manera de saberlo no había satélites espía en el 47 tardaríamos todavía muchos años hasta el 57 en poner el Sputnik en órbita bueno pues la única manera que tenían era de poner micrófonos muy sensibles en la alta atmósfera y una eventual detonación nuclear tan potente crearía un tren de ondas acústico que podría ser escuchado en los Estados Unidos esa era la explicación oficial bueno la verdad es que la explicación cuando uno examina esos mil páginas que ellos desclasificaron es poco convincente porque ahí vienen las direcciones de los vientos de aquel día los partes meteorológicos ningún ninguna corriente de vientos podía haber arrastrado nada hasta Roswell Nuevo México en aquellos días ninguna por lo tanto es una hipótesis descartable pero que otras hipótesis hay bueno y aquí viene lo interesante en el 95 en aquel mismo año que estamos hablando 1995 Bill Clinton que era presidente de Estados Unidos desclasifica millones de páginas secretas de la guerra fría es el periodo o sea es la desclasificación más grande que ha hecho los Estados Unidos en su historia son millones de páginas vinculadas a las pruebas nucleares a las operaciones de detonación de las primeras bombas en donde aparece información que demuestra que Estados Unidos fíjate inyectó plutonio en vena a civiles civiles pues de albergues a vagabundos a negros para ver qué podía pasarles en el caso de una deflagración nuclear y estudiar los efectos en humanos para prepararse para una guerra atómica que era lo que tenía Truman y toda aquella gente en los años posteriores al final de la guerra mundial y reconocía haber causado ese daño a civiles sin su consentimiento es probablemente la confesión por parte de un presidente americano más terrible que se ha hecho hasta la fecha estaba jugando con sus propios ciudadanos y pedía perdón Clinton bueno todo eso se recoge en un libro que también está en esa colección que dirijo que se llama Coballas Atómicos que es que bueno es de una premio Pulitzer porque ella vinculó esos archivos desclasificados con testigos con nombres y apellidos y aquí viene la cosa y la reflexión que yo te transmito Francisco y es que si Estados Unidos fue capaz de reconocer algo tan terrible como las inyecciones de plutonio en los años 40 en Estados Unidos yo creo que le hubiera sido muy fácil reconocer que aquello había sido el accidente de un ala volante o de un o incluso de un avión de Stalin es decir si Stalin hubiera mandado un avión un ala volante suya tripulada por niños o por pilotos deformes para causar un terror parecido al de la guerra de los mundos de Orson Welles que es la hipótesis de Jacobsen en su libro es la hipótesis de Jacobsen lo lógico hubiera sido que una vez que los americanos hubieran recogido los restos de esa nave que en algún sitio pondría Mokba Moscú seguro lo lógico hubiera sido que lo hubieran utilizado para desacreditar a Stalin y para decir pero qué ridículo es este plan que ha hecho Stalin enviándonos esto y sin embargo no lo hizo Estados Unidos y cuando 40 años más tarde 50 en el año 97 desclasifica papeles de lo que tienen del caso Roswell lo lógico hubiera sido desclasificar esto ya Stalin lleva muchos años muerto las alas volantes no son un secreto hablar de los rusos como nuevos mengueles perversos que utilizan a gente con deformidades genéticas a ellos no les afectaba sino que en fin les ponían el lado bueno de la historia podrían haberlo hecho y no lo han hecho luego ninguna de las hipótesis tradicionales ha servido para justificar el incidente Roswell la extraterrestre sería la última que nos quedaría fantástica indudablemente por explotar pero supongamos que de un objeto de una tecnología muy superior alienígena los Estados Unidos llevaran 77 años sacando ventaja tecnológica obviamente esa cornucopia llena de conocimiento de ciencia futura no la querrían compartir con nadie y eso sí justificaría un secreto y todas las campañas de intoxicación del mundo vale esa hipótesis desde ese punto de vista se sigue justificando pero hay otras posibles naturalmente seguramente habrá otras pero yo no las conozco francisco así que estamos en ese punto extraño donde las hipótesis convencionales no han sido ratificadas y la no convencional no está demostrada estamos en en tablas en esta partida de ajedrez no hay todavía un jaque mate en los últimos años ha habido una suerte de interés renovado por la relación entre ovnis ahora llamado jugapé y los gobiernos estados unidos está hablando mucho está haciendo una política de apertura bien curiosa porque está reconociendo que ocurre algo en los cielos pero no nos está diciendo qué es qué crees tú que está pasando hoy día en la cabeza de los gobernantes norteamericanos y cómo lo relacionas con toda la mitología de Roswell bueno yo creo que lo que lo que está ocurriendo solo se entiende desde el punto de vista de la defensa hasta hasta ahora el asunto de los ovnis siempre se había tomado desde una perspectiva hablo del mundo oficial prácticamente despectiva el proyecto libro azul terminó con el famoso informe de la universidad de colorado diciendo que no había nada de aprovechamiento científico en la investigación de los no identificados y que por lo tanto la fuerza aérea no se tenía que meter en esto se supone que el pentágono no había investigado más sobre el asunto de los ovnis desde el año 69 y de repente en estos últimos años hemos sabido que por supuesto que el pentágono tenía departamentos dedicados a la investigación de este tipo de temas pero ahora esto se ha hecho público porque parece que se está utilizando la amenaza de incursiones de objetos no identificados en suelo americano para el incremento de los presupuestos de defensa que maneja la fuerza aérea ahí han contribuido varias cosas sin duda el clima de Roswell y de la creencia en que pudiéramos ser invadidos por una superpotencia alienígena está de fondo pero también está el desarrollo tecnológico de los drones mucho más mundano el hecho de que China y otros países como Corea del Norte tienen un desarrollo espacial muy considerable que está incluso poniendo en jaque los grandes avances hegemónicos de los Estados Unidos y todo eso lo que requiere es de más inversión inversión e inversión en presupuestos defensivos del espacio aéreo americano y del espacio espacial nunca mejor dicho eso explicaría por qué se habla ahora de este tema explicaría también otra cosa por qué le han cambiado las siglas al fenómeno ovni ovni fue un término de los años 50 creado por la fuerza aérea de los Estados Unidos para no hablar de platillos volantes que era el término popular ovni era un término muy aséptico objeto volador no identificado pero que con el tiempo se ha convertido en sinónimo de nave extraterrestre y ahora lo han cambiado por UAP o FANI que es fenómeno aéreo no identificado tratando de volverle a dar cierta respetabilidad en los ambientes oficiales al asunto y tanta responsabilidad están ejerciendo con este tema que hasta la NASA que en 60 años de historia jamás se había implicado en el tema de los ovnis ahora tiene un comité de 16 sabios que anualmente se han comprometido a elaborar un informe sobre este tema así que algo está cambiando indudablemente pero creo que es por presupuestos de defensa y no porque quieran revelarnos una hipotética verdad sobre lo que ocurrió en Roswell en 1947 Tomándonos de lo que acabas de decir podríamos también asociar el incidente Roswell de 1947 como una excusa para desarrollar proyectos de defensa durante la guerra fría porque en lo frío lo que tenemos es un incidente militar algo cae cerca de la base con bombas atómicas más importante de 1947 bueno si nos atendemos a los hechos objetivos a principios de este siglo la CIA hizo público un informe en el que vinculaba clarísimamente las pruebas aeronáuticas en Nevada en el estado de Nevada en lo que hoy se conoce popularmente como el Área 51 del avión U-2 invisible y de la tecnología estilo posterior los vinculaba a las apariciones de ovnis en toda esa región ellos mismos reconocían ese informe habían utilizado la creencia popular en los ovnis para alimentarla desde medios de comunicación y bueno estimulando la publicación de informes sobre ovnis nadie se preocupaba por averiguar si se estaban probando aviones secretos ni si se estaban probando armas en fin delicadas por lo tanto sí no hay ninguna duda de que el gobierno de los Estados Unidos lleva décadas utilizando el asunto de los ovnis como pantalla para sus propios avances aeronáuticos desde tu perspectiva como autor de Roswell secreto de estado ¿crees que este es un evento de una noticia de la que vamos a seguir escuchando año tras año nuevas evidencias a pesar de que ya no hay nadie vivo como testigo vivo del incidente? bueno yo creo que el mito va a encontrar vías de reinvención sin lugar a dudas ahora por ejemplo hay una vía arqueológica cada año se organizan expediciones arqueológicas a la región donde se supone que cayó esta nave de otro mundo son cuadrillas de gentes con detectores de metales para ver si capturan algún fragmento alguna pieza de metal que no se hubieran llevado los militares en su campaña de recuperación de 1947 y lo cierto es que esos esfuerzos arqueológicos vamos a llamarlos así han obtenido algunos materiales hace muy poco hace unas semanas la oficina para la resolución de todas las anomalías que es un departamento oficial del pentágono dedicado a la investigación de estas cuestiones de los ovnis hacía público un informe del análisis químico y de materiales de un fragmento metálico que se vinculaba a un incidente de un estrellamiento ovni del año 47 no decían Roswell pero estaba casi claro que se vinculaba con Roswell era un fragmento de metal con un componente de magnesio muy elevado pero con una aleación de metales perfectamente terrestres lo que decía el informe y eso me parece también muy interesante es que se trataba de un tipo de aleación que en el año 47 hubiera sido muy avanzada extraordinariamente avanzada por lo tanto volvemos a lo del enigma aeronáutico del subtítulo de mi libro tal vez todo esto tenga mucho que ver con algún tipo de experimentación aeronáutica de gran avance del que no querían que trascendiera nada en aquella época pero que yo creo que es ridículo que no trascienda nada hoy es decir habría que aclarar definitivamente el caso y parece que estamos lejos de eso curiosamente cuando uno analiza tú haces una cronología del incidente Roswell en tu libro se recoge este objeto se lleva a la base Roswell luego se traslada a lo que es la futura base de Wright Patterson en Ohio el famoso Hangar 18 cuando entra en esta mitología otros mitos de todo el universo ovni como el Area 51 Majestic 12 y todo lo que comienza a crecer después de Roswell pues todo esto entra sobre todo a partir de finales de los años 80 cuando estamos en el 40 aniversario no en el 50 sino en el 40 aniversario del incidente de Roswell en 1987 el famoso autor o autor en realidad del libro El incidente el primer libro sobre el caso Roswell que fue Charles Beverly junto con William Moore bueno pues William Moore recibe él y un socio suyo de una fuente anónima un carrete de fotos sin revelar con 12 exposiciones al revelar ese carrete ven que esos 12 fotogramas corresponden a las fotografías de 12 páginas de un memorándum que habla de un comité llamado Majestic 12 que fue creado por el presidente Truman para investigar la naturaleza de lo recuperado en Nuevo México en el informe se dan una serie de nombres de gente muy influyente muy importante en el ámbito de la defensa militar y de la ciencia en aquella época y su grado de implicación en esa investigación esto ocurre en el año 87 y vuelve a impulsar el debate sobre la naturaleza del fenómeno de lo ocurrido en Roswell allí se habla de una nave extraterrestre en esos papeles se buscan incluso referencias a ese comité Majestic 12 en los archivos nacionales se encuentran las siglas MJ-12 en otros papeles oficiales pero ninguno está vinculado al menos abiertamente a la recuperación de la nave de Roswell y por lo tanto todo queda como un poco diluido luego hemos sabido que aquellos 12 fotogramas eran falsos y habían sido puestos en circulación por oficiales de inteligencia de la inteligencia aeronáutica de los Estados Unidos es decir era una maniobra de intoxicación al cabo de poco tiempo año 89 dos años después surgen las primeras noticias del área 51 nadie había hablado del área 51 hasta entonces pero un señor que dice que ha trabajado dentro del área 51 empieza a dar detalles en una televisión local en Las Vegas de lo que está ocurriendo allí dentro y dice que allí se está trabajando en retroingeniería de naves extraterrestres lo que dice este hombre es muy fantasioso dice que lo llevaban a él junto con todos los que trabajaban en esas instalaciones militares en un avión sin señalizar que salía del aeropuerto de Las Vegas todos los días en vez de utilizar un autobús utilizaban un avión que les hacían pasar unos controles de seguridad muy determinados que tenían unas tarjetas de acceso muy avanzadas para la época daban todo tipo de detalles de la logística cotidiana y aún así nadie le creyó a este hombre bueno pues se ha sabido en fechas muy posteriores a aquel año 89 que todos esos datos de ingreso en el área 51 del avión sin inscripciones que volaba con el personal de las tarjetas identificativas etcétera era real lo que no se ha podido determinar es si lo que decía de unas naves extraterrestres de la que estaban copiando tecnología en esos hangares lo era eso desde luego no se ha confirmado por ninguna vía pero aquello fue el inicio de la divulgación popular del área 51 y ya hoy forma parte del mito es decir hay gente que se acerca a la frontera a los límites de esas instalaciones militares que son las más grandes de los Estados Unidos donde se sigue ensayando con alta tecnología aeronáutica sí porque hay que aclarar el área 51 es eso es el área 51 de la gran base en helis que es la mayor de Estados Unidos y efectivamente ahí es donde se probaron los aviones stealth furtivos el F-22 el F-117 el Blackbird las alas volantes de alguna manera esos son los ovnis comprobables que hay en el área 51 porque antes de hacerse oficial la existencia de estos aviones eran efectivamente objetos voladores no identificados sin lugar a dudas pero lo que dice el mito es que toda esa tecnología ha surgido a partir de la retroingeniería del objeto caído en Roswell y esa idea que es muy de ciencia ficción no hay quien se la quite hoy de la cabeza al americano medio y esto es lo que lo que de alguna manera va a garantizar que sigamos hablando de Roswell y de este asunto pues dentro de 10 años y probablemente dentro de 20 de 30 y hasta dentro de un siglo de todos los temas y todas las entrevistas que se recopilan en tu libro cuál es tu digamos tu favorita tú aquí esto es lo más importante que yo tengo en este libro como autor bueno a mí me parecen entrañables algunos fragmentos del libro por ejemplo la entrevista con Jesse Marcel Jr Jesse Marcel era el hijo del oficial de inteligencia que recuperó el ovni de Roswell en el año 47 este oficial de inteligencia no era un oficial cualquiera era un hombre adiestrado en el alto secreto militar atómico de la época y contó siempre que cuando la noche de la recuperación de los restos de aquel objeto él tenía que volver con los camiones con el material a la base militar de Roswell él hizo un alto en el camino de madrugada en las 3 y pico de la madrugada en su casa y que despertó a su hijo de 10 años para que viera el material fugazmente ese niño con los años se convirtió en un médico respetado y recordó toda su vida él falleció hace unos años recordó toda su vida aquella noche en la que su papá le despertó y le enseñó los restos de un metal que se comportaba de una manera muy extraña que era muy dúctil que de repente se plegaba y volvía a desplegarse y volvía a su forma original como si fuera lo que hoy llamamos metales inteligentes que había incluso unas varillas metálicas con unos simbolitos que parecían una escritura pero que él no acertaban a destilfrar y que no había visto nunca ni vería después en fin daría una serie de detalles este niño muy entrañables que mantuvo durante toda su vida hasta su fallecimiento ese es un testigo que a mí me me impactó particularmente pero también me ha impactado por lo esclarecedor la entrevista que yo publico al final de esta nueva edición de Roswell secreto del estado con Spiros Mellaris con este con este hombre con este mago que falsificó la autopsia de Roswell pero que él mismo está convencido de que en Roswell cayó algo probablemente algo de naturaleza aeronáutica y no alienígena pero cree que cayó algo sin lugar a dudas muy avanzado bueno pues me sorprende que alguien implicado en el fraude de última generación del mito sin embargo esté abierto a otras posibilidades todo eso está en el libro y de alguna manera refleja yo creo que de manera muy clara cómo se ha construido esta historia es un libro que yo recomiendo especialmente fíjate a estudiantes de periodismo que se quieran adentrar en cómo se construyen estas historias longevas en el tiempo y que al final se convierten en un nudo gordiano imposible de resolver te quiero llevar al Javier Sierra autor este fue tu primer libro ¿qué lugar en tu corazón tiene? ¿es como tu primer hijo? ¿Roswell secreto de estado? ¿le tienes ese cariño? bueno es mi primer hijo pero es un libro que yo escribí en la primera versión la del año 95 de un tirón lo hice en un mes en apenas 21 días porque estaba todo el tema muy caliente lo de la autopsia estaba en todos los informativos de televisión y mi editor estaba presionándome para que entregara aquel libro y yo consideraba que era una oportunidad para para darlo a conocer pero paralelamente a aquel libro estaba escribiendo otro sobre Nuevo México también que fue mi primera novela y a la que le tengo a esa sí un cariño muy especial la rama azul claro es otra historia que tiene lugar en Nuevo México también muy sorprendente muy increíble la historia de una monja de clausura del siglo XVII español a la que le atribuyeron la conversión de miles de indígenas al cristianismo porque tenían la capacidad de estar en dos lugares a la vez el don de la bilocación como lo llaman los místicos yo investigué aquella historia recorrí Nuevo México primero por el caso Roswell y luego por el caso de la dama azul y bueno el libro de Roswell fue un libro rápido para mí pero el libro de la dama azul fue un libro en el que invertí siete años de trabajo y se convirtió en mi no es mi primer libro pero si es mi primera novela y a él le tengo un cariño claro todavía más especial porque lo que duele lo quieres más esto es así en lo humano que es un debo decir como lector es un muy una muy muy buena novela y ahí te quiero llevar en qué está Javier Sierra en este momento llevas tiempo trabajando en una nueva novela recuerdo que la última vez que te entrevisté me adelantaste algo carrera espacial puede ser ¿no? sí bueno sigo trabajando trabajo en varios proyectos en paralelo el de la carrera espacial sigue alimentándose pero ahora he avanzado mucho con un libro que abunda en uno de mis temas favoritos y que tú ya ya conoces que es el de los misterios del arte lo 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 exploré con la cena secreta que es es un libro sobre la última cena de Leonardo da Vinci lo volví a visitar con el maestro del Prado que es un libro sobre las grandes obras del museo del Prado y sus arcanos y ahora estoy trabajando en una continuación del maestro del Prado de alguna manera porque ese libro quedó abierto con un enigma al final y es un enigma que quiero resolver en esta nueva entrega y bueno estoy trabajando en eso espero que quizá para el año que viene pueda estar en las manos de los lectores una novela que hay que decirlo es muy de iniciación el maestro del Prado y es muy es muy juvenil sin ser juvenil es una novela de crecimiento donde uno va aprendiendo a medida que que va navegando en estos misterios creo que es uno como lector tuyo uno de tus libros que más me gusta así que lo estaremos lo estaremos esperando Javier te veremos también en la próxima temporada de Cuarto Milenio ¿no? sí, sí sin duda mi trabajo con Iker Jiménez siempre es muy estrecho y Cuarto Milenio es una ventana magnífica para todos los que hablamos español y que podemos contar estas historias a nuestras audiencias así que sí sin duda seguiré ahí un clásico del misterio uno de los programas más longevos de la televisión en nuestro idioma y que tiene fanáticos en toda Hispanoamérica bueno no me extraña es decir es un trabajo es un programa que tiene muy buena factura desde hace años se ha apostado por una revisión de los temas pues seria y con todo lo que se sabe de última hora de los asuntos que se abordan y creo que eso bueno lo aplaude la audiencia y nos ha premiado con 20 años en antena que se dice pronto en formato televisivo absolutamente Javier muchas gracias por esta conversación queda invitar a los lectores chilenos que vayan por Roswell secreto de estado ahora que está disponible el verías de acá y como siempre la ruta secreta es tu casa en este país del fin del mundo muchas gracias y espero poder darte un abrazo pronto bien sea en Chile bien sea en España saludos por allá y también a los amigos que nos escuchan en España y en todo el continente un abrazo Javier un abrazo todos los que estuvieron directamente implicados en el incidente Roswell y que actuaron en nombre del gobierno han fallecido al igual que en el área 51 el gobierno de Estados Unidos se niega a admitir que el incidente de Roswell tuvo lugar pero lo cierto es que lo hizo en julio de 1947 el servicio de inteligencia del ejército dirigió los esfuerzos para retirar los restos del disco volador que se estrelló en Roswell al igual que en otras historias que han pasado a ser leyenda del área 51 parte de la teoría de la conspiración sobre Roswell escondía un atifo de verdad el accidente reveló un disco no un globo meteorológico tal y como alegó después la fuerza aérea las personas entrevistadas que habían trabajado en el aeródromo del ejército en Roswell no solo encontraron una nave estrellada sino dos siniestros y hallaron cuerpos en la nave no eran extraterrestres ni tampoco eran aviadores convencidos eran conejillos de india humanos eran personas inusualmente bajitas para ser pilotos y parecían niños no medirían más de un metro y medio de altura físicamente los cuerpos de los aviadores revelaban deformaciones anatómicas de hecho sus deformaciones resultaban grotescas pero todos compartían las mismas tenían unas cabezas muy grandes y el contorno de sus ojos tampoco era normal una cosa estaba clara estos niños si es que realmente lo eran no eran humanos sanos había otro dato sorprendente dos de los aviadores con aspecto de infante estaban en estado comatoso pero seguían vivos en su día los niños habían sido humanos sanos ahora ya no lo eran tendrían unos 13 años se hicieron muchas preguntas por qué tenían las cabezas tan grandes habían manipulado sus cuerpos quirúrgicamente para que no parecieran humanos o eran niños que nacieron con deformidades genéticas y qué hay de sus característicos ojos enormes comentaron a los ingenieros que corrían rumores de que estas personas habían sido secuestradas por el doctor Josef Mengele el demente nazi que en Auschwitz y en otras partes había llevado a cabo inconcebibles experimentos quirúrgicos en niños personas enanas y gemelos los ingenieros de Roswell supieron que poco antes de que la guerra terminara Mengele llegó a un trato con Stalin Stalin le ofreció la oportunidad de continuar su trabajo en el campo de la eugenesia la ciencia de mejorar la población humana mediante el control de la reproducción para incrementar los rasgos hereditarios que se deseen y de hacerlo en secreto en la Unión Soviética después de la guerra los ingenieros fueron informados de que seguramente este acuerdo se cerró poco antes del final de la guerra en el invierno de 1945 cuando era evidente para muchos miembros del partido nazi incluido Mengele que la Alemania nazi perdería la guerra y que sus altos mandos y médicos serían procesados y ejecutados por crímenes de guerra en los esfuerzos del doctor Josef Mengele encaminados a crear una raza pura y aria para Hitler en Auschwitz y en otras partes Mengele llevó a cabo experimentos en personas a las que él consideraba subhumanas para poder implantar ciertos rasgos en ellas las víctimas de Mengele eran niños judíos gitanos y personas con graves deformaciones sacó parte de los cráneos de los niños y los sustituyó por huesos de cráneos adultos más grandes secó y trasplantó globos oculares e inyectó sustancias químicas en esas personas que les hicieron perder el pelo siguiendo las instrucciones de Mengele un interno de Auschwitz una pintora llamada Daina Babir hizo dibujos comparativos de las formas de las cabezas las narices las bocas y las orejas de las personas antes y después de la grotesca cirugía otra médica obligada a trabajar para Mengele la doctora Martina Pusina explicó cómo Mengele la obligaba a medir con precisión las formas y tamaños de las distintas partes del cuerpo de los niños ensayando la de los niños tuyidos especialmente las manos y las cabezas en unos moldes cuando Mengele abandonó Auschwitz el 17 de enero de 1945 se llevó consigo la documentación de sus experimentos médicos según su único hijo Rolf Mengele aún tenía su documentación médica después de la guerra parte de la oferta de Joseph Stalin a Joseph Mengele proponía que si alguna vez creaba para Stalin un grupo de aviadores grotescos de tamaño infantil le daría un laboratorio en el que continuar con su labor Mengele cumplió con su parte de este pacto fáustico y le proporcionó a Stalin los aviadores que quería pero Stalin no cumplió con la suya Mengele jamás se quedó en la Unión Soviética vivió cuatro años en Alemania con un nombre falso y luego se escapó a Sudamérica primero a Argentina y luego a Paraguay donde vivió hasta su muerte en 1979 cuando Stalin envió a los niños modificados quirúrgica o biológicamente a esa nave con rumbo a Nuevo México con la esperanza de desquaterrizar allí según supieron los encargados de la base militar el plan del líder soviético consistía en que los niños salieran de la nave y fueran reconocidos como visitantes de Marte se producirían escenas de pánico como las vividas en la retransmisión de la guerra de los mundos los primeros sistemas de detección de radares de Estados Unidos se verían superados con los avistamientos de otros ovnis Truman vería lo fácil que era para un dictador totalitario controlar a las masas a través de la propaganda encubierta Stalin pudo haber estado por detrás de Estados Unidos en cuanto a la tecnología de la bomba atómica pero en cuanto a manipulación de las percepciones de las personas era todo un experto lo recién leído fue tomado del libro Área 51 de la investigadora estadounidense Annie Jacobson publicado en español en la colección O Cultura dirigida precisamente por nuestro invitado Javier Sierra y recuerda para los fans del suspenso ya está en los cines La Trampa película de M. Night Shyamalan en la que un peligroso asesino serial queda atrapado en un concierto junto a su hija La Trampa ya en cines Tanto Área 51 como Roswell Secreto de Estado son editados por el grupo editorial Planeta ambos libros ya disponibles en librerías y plataformas de venta online además de ebook Soy el emisor Francisco Ortega escucha o descarga estilos otros capítulos desde emisor podcasting.com o de tu plataforma de audio preferida y recuerda también nos puedes ver a través de YouTube y comentar en la cajita de valga la redundancia comentarios Hay muchos mundos y todos están en este descansen viajeros de lo imposible donde sea que estén La Ruta Secreta fue presentado por La Trampa solo en cines ¡Gracias!